Desde atrás Kausik, balón para Sergio León, Sergio León Puede buscarle el tiro, lo tiene difícil ahora Sergio León, como se ha hecho sitio, que golazo Golazo descomunal de Sergio León Que vaya a dedicárselo a alguien, pero también es verdad y es lógico que sus compañeros van a por él Para decirle, oye que hay que remontar, que con el 3...